Un estado que puede definir las siguientes semanas de pugna política en el país. Carolina del Sur va a las urnas este sábado en unas primarias para elegir al posible candidato del Partido Republicano. Nikki Haley, exgobernadora de esta jurisdicción, medirá su popularidad. Carolina del Sur votará el sábado, pero el domingo seguiré postulándome para presidente. No voy a ninguna parte. Hago campaña todos los días hasta que vote la última persona porque creo en un Estados Unidos mejor y un futuro más brillante para nuestros hijos. Mientras Haley asegura que mantendrá su candidatura aunque pierda en su estado, su contendor y quien encabeza las encuestas republicanas, el expresidente Donald Trump asegura que triunfará en esta elección. Y en Carolina del Sur, Nikki Haley está perdiendo contra mí. Parece que va a perder por 25 o 30 puntos. Eso es mucho. Politólogos debaten acerca de la oportunidad de Haley para cautivar el voto independiente y quizás demócrata para sacarle provecho. Nikki Haley lidera un movimiento en su contra de los llamados republicanos nunca Trump que no lo apoyan, pero que son una minoría del partido. Carolina del Sur es un estado fuertemente republicano, así que creo que lo que está en juego es indicar que ella puede restarle parte de su apoyo y que él no tiene este apoyo. La participación en las primarias de Carolina del Sur está abierta a todos los votantes, independientemente del partido al que pertenezcan. José Pernalete, Voz de América.